Buenas, recondré bienvenidos chicos a una nueva video de reacción para el canal, muchísimas muchísimas gracias a ustedes, esperen que vaya por esto para acá, a lo que estén pasando por este video les agradezco muchísimo, recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas, por la abejita las van a tener, también van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento, si quieren pasarse por ahí darle like, comentar, compartir, suscribirse son mega bienvenidos a pasarse por ahí, me encantaría que lo hagan, que más, mirar el video, comentar, compartirlo por favor me ayuden muchísimo cuando comparten ustedes, así llegan otras personitas más y somos una comunidad más grande acá dentro de lo que es la madraga o el contenido LGBT+, y demás, así que si quieren hacerlo me ayudaría muchísimo bueno, tienen abajo en la descripción lo que es mi Paypal, gracias a la personita que me mandó, no, dos personitas que me mandaron dinero por Paypal, les agradezco muchísimo de verdad, gracias y gracias a los nuevos que están pasándose por el OnlyFans muchísimas gracias de verdad, ese es mi ingreso, así que gracias a los que están mandando por ahí por, quieran mandarme por Paypal o por Mercado Pago o, voilà, ahí tienen cualquiera de esas opciones para poder apoyar el canal este, muchísimas gracias de verdad, es un montonazo que hagan cualquiera de las acciones para mí y ya con estar mirando también apoyan un montón el canal, así que muchas gracias a ustedes por acá listita de reproducción, así que bueno, estas cosas las digo varias veces por ahí, para que algunos se saltean la intro y bueno, se enteran más adelante, así que bueno, vamos a comenzar a reaccionar a esto que sería el capítulo 5 de la madraga así que vamos a ver qué onda, este, estuve viendo un, bueno, la invitada, ya sé quién es porque sin querer me metí al Instagram, yo mayormente los martes no me meto al Instagram para no estar ahí atento a ciertas cosas como la madraga que muestran el invitado especial y yo quiero cómo saber acá, pero bueno, me cagué solo, así que nada, vamos a ver qué onda Olivia Ay ¿Quién es Olivia? Si me quieren poner los comentarios El otro día me pasó que busqué a una persona también, gracias a los que me responden son unos amores de verdad, los amo un montón, las gracias ahí a los que apoyan literalmente cada vez que pregunto algo y me sacan de las dudas, gracias A ver Espero que se vea bien el programa con el que estaba descargando música, saben que está cancelado no deja, YouTube ahora como que bloqueó a ese programa que yo utilizaba y me cuesta un montón ahora descargar porque tengo que descargar todo por web y era el único programa que me funcionaba para descargarme todos los temas y yo tenía, podía ver, ahora descargo con uno que se llama 4K Download o algo así, pero es re lento, es lentísimo y nada, por web es fácil, es más rápido pero yo no tengo el conteo porque en los programas te parecen cada cosa y yo puedo ir eliminando del mismo programa, eliminaba lo que iba reaccionando y ahora tengo un quilombo pero bueno, espero que se vea bien, la otra vez fallaba un poquito ¡Suscríbete! 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 ¡Oli, oli, oli! Bueno, para los que no hayan visto el capítulo anterior, está bloqueado. Porque, bueno, no me di cuenta, yo mayormente impugno las canciones. Vieron que las canciones están acá en la madraga y uno puede hacer, cuando reacciona, puede impugnar desde que está reaccionando a un programa o lo que está reaccionando a la canción o el video y de la otra contraparte te pueden aceptar o rechazar. La madraga siempre me acepta. Y en este caso, no me di cuenta yo que había una... ¿Cómo se llama? Esperen, ya les digo, les voy a dar el chisme, les doy el chisme entero porque si no, no entienden un carajo. El capítulo anterior, en la cuarta, ya teníamos casi 4.000 reproducciones o pasando las 4.000 reproducciones y me di un bajón. Pero bueno, tengo de... Es de Neiko Music, pero en Finesipo y Neiko. Bueno, es de OneRMP. También Neiko está con la madraga. Se ve que la madraga deja que posteen sus canciones o que las puedan reaccionar o que puedan escuchar en vivo y lo que sea porque yo de la primera temporada hasta esta última temporada siempre me aceptan las impugnaciones. Bueno, justo me pasó que con esta canción de... Se llama... ¿Cómo se llama? Ahí les digo bien el nombre de la canción. Rico. Rico. El tema rico me lo cagaron. Me está bloqueado en un montón de países. Yo dije, no, la concha de la lora me recalenteé. Y nada, así que está en privado ese video porque está bloqueado en un montón de países y prefiero cuando me acepten la impugnación los otros. Encima, cuando uno manda tantas impugnaciones, ese video tiene como 7 canciones que son de la madraga 4, tiene que esperar hasta que se la acepten. Todavía no me la aceptan y yo no puedo. El tema ese lo quería sacar pero no me deja sacarlo, no me deja eliminarlo. Tengo que esperar que todas las otras impugnaciones estén bien para yo cuando ya esté libre de todas las otras impugnaciones, que es un lío para ustedes capaz, pero bueno, cuando esté libre de todas las otras impugnaciones, cuando ya quede libre me da la opción de... Acá me pone a pelar pero ya me rechazaron esta persona de la canción Rico, ya me rechazó la impugnación, me rechazó que tenga el contenido o que se yo, capaz que quede tener el dinero del coso, pero que me escriba un mail. Déjamelo. No me chico un huevo. Pero bueno, es un... Nada, eso. No puedo poner ahora la única que me da me dice a pelar pero ya está. Si ya me rechazaron la impugnación yo le ayudo a hacer una recontra otra vez, mandarle seguramente me van a dar un strike, que eso no quiero, por eso. Así que después cuando pasen o ya me acepten los otros, perdonen que esto está en quilombo, pero bueno, cuando me acepten, la más draga, las otras impugnaciones, ahí sí me da la opción de eliminar canción. Y cuando me pueda, me parezca ya eliminar canción, ahí está, ahí puedo volver a postearlo. Así que nada, por eso no está disponible en el canal, porque está bloqueado, creo que decían 17 países o algo así. Por ahí, de tantos países, así que dije, no, no puede ser. Así que prefiero ponerlo en privado y después cuando esté libre lo libero. Y ya está, pero bueno, estas cositas pasan en YouTube. Me pasa siempre, me pasa siempre con un montón de artistas, pero bueno, es parte de esto. Así que nada, les quería comentar eso. Por eso no está la reacción del capítulo anterior. Está, pero no está. No sé cómo explicarlo. Lo iba a resubir, lo iba a resubir, pero ya hay un montón de gente que lo vio. Y no van a volver a mirar el capítulo porque está así. Así que lo iba a resubir sacando toda, sacando esa canción que era de, no sé cómo carajo se llamaba, pero bueno. ¿Cómo están? Bien. Ay, muy bien. Bienvenidos todos al quinto episodio de la cuarta temporada de La Mandraga. Ay. Miren, porque yo posteé, muchos solamente quieren ver lo que es La Mandraga y nada más. Muchos me pedían que reaccione a otro contenido como este... Race. Drag Race. Bueno, yo pregunté por la parte de comunidad, voté y no había nadie votando. No sé ustedes. ¿Les gusta ese tipo de contenido? ¿Lo puedo reaccionar en Twitch? Porque en YouTube no me deja que me bloqueen enseguida. Es la única opción que tengo. Reaccionarlo por Twitch. Y ahí se queda 15 días nomás. Y nada. Ahí comenten también si a alguno le interesa. que reaccione a... 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 Bueno. El latín. Creo, bueno. Me dicen ahí los comentarios si les interesa o no. Pero bueno, este... Necesito un público. No voy a estar yo solo ahí reaccionando solo a una... a un primer capítulo, a la primera temporada y eso. Necesito público por eso. Les decía. En este capítulo vamos a viajar a uno de los estados de la República Mexicana de estos dos millones de kilómetros cuadrados maravillosos que personalmente me gustan mucho, que es Oaxaca. Y vamos a viajar 20 minutos aproximadamente al sur de la capital a una población llamada Santa María Coyotepec. Porque hoy estamos buscando a la más cachuda. ¿Por qué más cachuda? Y dirán, ¿qué es eso en casa sobre todo? Los cachudos son parte de una celebración en honor a Santa Isabel que se realiza a principios de julio, el mes de la Gelaguetza. Esta celebración busca jugar de manera irónica con los demonios. Y justamente eso queremos conectar con este capítulo aquí en La Más Draga. Porque ya sabemos que estamos exaltando, enalteciendo esos elementos que no solamente nos invitan a jotear, sino también a crear arte. Y hoy queremos que urguen en sus propios demonios. Hoy quiero que nos entreguen la versión más oscura que tienen de sus personajes. Tú tienes mucho, Georgie. ¡Ay, mi hija! ¡Ay, la entrepierna! ¿Y cómo va a ser? A ver, nos vamos a basar en el traje típico de los cachudos, que si bien, saben, hay una máscara, hay cuernos, hay toda esta personalidad demoníaca, pero habrá una revelación de maquillaje. Es decir, no se recarguen en que yo voy a salir en máscara, pues capaz que ni me maquillo. Flexa. Es importante. ¡Salvaje, hermano! ¡Salvaje! ¡Qué tremendo, eh! Por eso se caen. ¡Oh! ¡Salvaje! Más salvaje todavía. Lo bueno que ya gané. ¡Oh! No hay que relajarse. No hay que confiarse. Entonces, no se recarguen en que van a salir con una máscara, porque justo esa máscara deben de revelarnos un maquillaje que contenga esa oscuridad que tienen ahí adentro. A veces es para purgar nuestros demonios. Hagan ese ejercicio hoy y entréguenos a la más cachuda. ¿Eh? Así que, avíspense y que gane... ¡La máscara roja! ¡Eso! ¡Muy bien! La más cachuda. ¿Qué les puedo decir? Yo creo que este es uno de mis retos favoritos. Estoy emocionado, ansioso. De que todos mis novios me han puesto los cuernos, entonces, qué mejor, hermana. Qué mejor que el reto de las cornudas. Estoy muy emocionado porque voy a sacar mis demonios, literal. Mi drag va a inspirar de todas esas cosas ansiosas que me van a sentir en el mundo. Y dije, este capítulo será mío. Me tiene muy emocionada porque ustedes saben que yo soy, pues, muy oscura de mi drag, hermanas. Y, pues, vamos a ver. Vamos a canalizar esta oscuridad interna y vamos a tratar de sacarla. Bueno, yo... ¿Cómo ardió el capítulo anterior con Sirena? Uf, ardió mucho, ardió mucho. Vi mucho posteo, mucho todo. Entiendo y, bueno, me acordé de eso. Este, pero, bueno, chicos, esto es un reality show. Nos quieren dar eso. Este, entiendo el enojo que a veces tienen con él. No me acuerdo cómo se llama el hombre que hace las joyas y eso. Pero están, así como ustedes dicen que él denigró el trabajo de ellas. Ustedes están denigrando el trabajo de él, que lleva muchos años. Si bien no es un experto en drag ni nada, es experto en joyas y eso. Pero, bueno, era como que quería meterle un poco de picante al show y le metieron. Y ustedes se arden de seguida. Entiendo eso. No sean tan... ¿Cómo se llama? Este... No se metan tanto en el papel de que... Como defensores, ¿no? Sí, defiendan respetuosamente. Está muy bueno que defiendan respetuosamente. Vi comentarios tremendamente zarpados. Este... Y también denigrando un montón a Yuri. A Yuri. Hasta a Yari. Perdón, me acuerdo de Yuri porque vi un meme de que supuestamente iba a estar acá en la madraga. Este... Yuri. Y... No era un meme, sino que decía que era algo que no era homofóbica. Y no sé. Lo vi sin querer en Twitter, me parece que fue. Este... Y nada. Chicos, vi muchos mensajes denigrando a Yari por la manera. Bueno, yo entendí a Yari en la manera que... Que sé que no estuvo tan correctamente. Este, el tema de que... De que le ponga como que es la menos. Pero no era solamente el peso de Yari. No. No era el peso solamente de Yari. Son varios jueces. Y los jueces que estaban ahí decidieron. No es como que el peso de Yari. Los entiendo que se enojen un poco por ese tema. Pero bueno. Este... Yari siempre remarca eso. No sé cómo será ella afuera del programa y demás. Pero siempre remarca que sean respetuosos con todo. Esto es un todo, ¿no? No es solamente el track que hacen. Sino que las cosas que van a hacer. La pasarela. El vestuario. Cómo tratan a la gente afuera. Cómo se cree. Hay que ser humilde. Siempre. Siempre. Y bueno. Yo creo que entiendo de ese lado a Yari. Que se enteró. Se enteró ahí en el momento. Se enteró de que estuvo tratando mal. Y que estuvo un mitoso así como muy arriba. Y entiendo el enojo. Lo entiendo completamente. Pero es parte del show, chicos. Es parte de esto. Si fueran a presentar solamente sus vestuarios y darle una puntuación sería aburridísimo. Creo que tienen que tener en cuenta eso. Arderse pero no ser tan atrevidos en la manera de referirse a las personas. Porque a veces estamos pidiendo respeto. Y si queremos respeto demostremos que hay respeto también de nuestro lado. Porque si no es como cagada completamente. Es mi manera de pensar. Seguramente algunos se van a arder y empiezan ahí. Creen que porque dejarme dislike me van a romper el corazón. No, chicos. Me ayudan. Ustedes dejan dislike. Y YouTube recomienda más. Saco provecho. Así que no. Siempre soy respetuoso. Siempre trato de comprender. Pero hay cosas que son incomprendibles. Como el denigrar a una mujer. O denigrar a cualquier trabajo que se está haciendo. Está feo. Está bastante feo. Y es lo que vi. Es lo que vi de parte de mucha gente. Entiendo que estén ardidos. Y que me refiero a ardidos no de la manera. Porque a veces dicen ardidos. Y acá en Argentina ardido es enojado. Y capaz que en otra parte ardido es como que haces disconforme o algo así. Pero bueno. Sirena se confió mucho. Me gustaba el drag que hacía. Pero se confió mucho. Muchísimo. No era fácil. Sé que tenía. Como estéticamente estaba súper bien. Y se guió mucho en eso. En que estéticamente estaba bien. Y que es súper bonita. En el drag que hace. Y la dejaron mal parada. Sí. La dejaron mal parada. Pero bueno. Que es cosas que pasan. Están en un reality. Como les dije anteriormente. Están en un reality. Que es bastante complicado estar en un reality. Porque te pueden salir con cualquier cosa. Así que no sé. También me dijeron. Me dijeron un montón de cosas. De que había contratos. Y que había bastantes problemas. Que por esa justamente razón. Se fue. O como que estaba arreglado para que se vaya. Pero bueno. Es un reality. Y nos da esa adrenalina. Pero bueno. Podemos responder. Sin ser tan. Tan chocantes. Tan chocantes. Tan. Tanto insultos. Yo soy reputeador. Pero. Mantengo mi. Mi límite. Siempre. Este. Más. Y cuando. Yo por ejemplo. Como persona. Como persona de ahí. Necesito que me respeten. Y también. Si yo pido respeto. Este. Para cualquier cosa. Por eso voy siempre. Este. Necesito respetar a la otra persona. Sea lo. Sea. La cagada que sea. No importa. No importa. Imagínense. Yo estaba defendiendo un montón a. A este. A Olioli. Este. Porque estoy en ese. En ese punto. Estoy en el centro de estar. Este. Ver el lugar del otro también. No. Que se yo. Capaz que ahora. Uy. Te hablo. Me voy a cambiar. Me acuerdo. Yo no tenía idea sobre la fiesta. Sobre esa celebración. Así que ahí me puse a investigar. A ver. Creo que es algo con lo que la mayoría no estábamos familiarizados. Pero suena muy interesante. Qué fuerte. Yo traigo algo preparado hoy. Que me tiene un poco nerviosa. Ay no. Cuando entra Johnny y dice que es la más cachuda. Es el rato que menos me entusiasma de la temporada. Porque. Es de miedo y esas cosas. Y creo que soy lo menos terrorífico de todas. Me rasuré las cejas. Yo ya. Yo ya. A 360. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Viene una dinámica maravillosa. De la mano de los fabulosos. Pepe y Teo. Hola divinuras. ¿Cómo están? Gracias Johnny. Hoy vengo en Amor y Paz. Porque hoy el tema va a estar muy interesante. Exacto. Es muy bonito. Pero bueno. Diviértanse. Pásensela bien. Y saquen esos demonios. Nos vemos. Gracias Johnny. Hermana. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. El día de hoy venimos también obviamente con una dinámica. Que yo sé que están acostumbrados a que sea divertida. Y a que tengamos la draga instantánea. Pero el día de hoy va a ser un poco más tranquilo. Un poco más del corazón. Un poco más hablando de temas serios. De salud mental. De VIH ETC. En efecto. Así es que por favor reciban con nosotros a. El presidente de Impulse Ciudad de México. Alejandro Reyes. Y el presidente de Impulse Guadalajara y Puerto Vallarta. Enrique de la Camada. Hola, hola. Hola, hola. Bien, bien, gracias. Hermanas como ustedes saben. Año con año. Impulse siempre viene con nosotros en la más draga. A compartir información que es muy importante. Y que inicia conversaciones allá en casita. Y entre nosotros mismos que son demasiado importantes. Y esta vez, ¿qué vienen a compartirlos? Pues una campaña nueva que tenemos que se llama Yo sé quién me mató. Y pues bueno, es muy importante decirles que esta campaña trata de que el VIH no mata. Matan muchas otras cosas y nosotros como sociedad empujamos a las personas a que mueran de SIDA. Desafortunadamente en México siguen muriendo personas por SIDA. Y eso es lo que queremos evitar con ustedes porque son o van a ser personalidades importantes que van a poder transmitir este mensaje a las nuevas generaciones y a los jóvenes sobre todo, ¿no? Sí, justo nos dimos cuenta que a pesar de toda la información y del tiempo que llevamos ya trabajando, la gente sigue muriendo y fue, oye, ¿pero por qué no? Entonces fuimos a la raíz de por qué siguen muriendo y fue tal cual esto. Es, tenemos actitudes que generan una sociedad en la que la persona le da miedo de hacerse la prueba, le da miedo de ir por su medicamento y es lo que termina matando. Vamos a tratar de transmitir el mensaje de la mejor forma posible en dos equipos. Para esto necesitamos que, Electra, tú fuiste la ganadora de la semana pasada y necesitamos que nos digas quién vas a querer de tus compañeras que sea la capitana del otro grupo. Hermanas, el privilegio de mandar, mi amor. Virencia. Virencia, ok, ok, ok. Y me escogió a mí. Pues hermanas, pues tiresias, tenía que ser. Usted ya sabe, usted ya sabe lo que está pasando ahí. Nosotros lo sabemos, ya estamos hartas. Y ahora sí con las capitanas van a decidir uno a uno de sus compañeras. Giorgi. ¡Opa, primer escogido! Por fin. Ay no, qué bueno porque yo siempre era en la primaria a la última que escogían. Yo no sé qué pasa, cada vez que hacen equipos a mí me dejan al último. Yo pongo muy triste y digo, pues, ¿por qué? ¿Shinkaku era el último? Diré, no soy buena. Ahora que ya tenemos estos dos grupos, vamos a trabajar de la mano de Impulse para realizar una escena sobre un funeral. Más información a continuación. Y recuerden que el grupo que gane va a ser el grupo que transmita la información de Impulse de la mejor manera. ¿De acuerdo? Ahora sí, para que sepan cuáles son los temas que van a abordar, le pido a las capitanas que se acerquen a nuestros representantes de Impulse para que escojan el papelito. Esto es mera suerte. Electra la mano. No lo leas. Quédatelo. Y tirése hacia adelante. Entonces, ahora sí, ¿quién tiene el uno? Por favor, abre tu papelito para que nos digas qué reto le toca a tu equipo. Hay, son varias. Adicción y depresión. Ok. Odio y estigma. Hermana, es momento de ponernos a trabajar. Así es, no se preocupen. Vamos a estar aquí para ayudarles en todo momento y para brindarles la información que les haga falta para que esto salga de 10. ¿De acuerdo? Y nos piden que hagamos una escena. En este caso no será una escena cómica. Tiene un tono serio porque se van a tocar temas bastante delicados. Es muy común en la comunidad LGBT pasar por ese tipo de problemas con el VIH, con la depresión, la ansiedad. Un tema muy fuerte para nosotros porque realmente al momento de ponernos de acuerdo, nos quebramos demasiado. Sí, pensando también en la depresión, yo creo que lo más, el punto cúlmine en toda la depresión, sobre todo para una persona que tiene VIH, es el querer quitarse la vida. Sí. Yo lo digo porque hay como que igual me afecta un poco, porque tengo amigos súper cercanos, la cual han querido quitarse la vida por tener VIH. Y siento que la depresión ha vivido junto a mí toda mi vida, pero no conmigo, sino que siempre con la gente que me rodea. Personas súper valiosas que quieren quitarnos de la vida por ese estigma. Me afecta mucho. Sí. Y trato de ser súper fuerte. Y siempre como que trato de darle consejo, de apoyarlos y de todo. Lo peor que uno puede pasar es perder a las personas a las cuales tú amas, a las personas que tú quieres y a las personas que tú admiras. Yo el año pasado perdí a los amigos y a inicios de diseño también, y ambos por depresión. Y es muy triste porque no me di ese luto que tal vez merecían ellos por el hecho de estar aquí también, por el prepararme mucho y mentalmente para la competencia y saber que tal vez ellos también estarán muy emocionados por esto. Y eso me acaba de emocionar muy grande porque no te das cuenta que esas personas tienen como que la esperanza en que esto va a cambiar fácilmente. Pero es muy difícil a las personas hablar, expresarse. Entonces sé lo difícil que es ser una persona alucinosa y que la gente te diga en la calle que solo quieres llamar la atención. Oye, y nos tocaron en donde más nos duele porque pues todos tenemos... Bueno, bueno, es que creo a eso iban. A eso iban, a que uno también, el que está fuera de la pantalla, nosotros los espectadores de reality, nos demos cuenta de ciertas cosas que van un poquito más allá de cómo uno ve las cosas, ¿no? De cómo las otras personas sienten o quienes están cerca de esas personas pueden llegar a sentir esto, que es mega difícil. La verdad que es mega difícil. Un conocido, un amigo... Bueno, yo no... Como ellos cuentan que tienen como muchas amistades, yo no tengo amistades, yo casi no tengo cada gente conocida. Ahora más que estoy con YouTube, sí, tengo como gente allegada que ni siquiera puedo ir, se sienten mal, no puedo abrazarlas, no puedo hacer nada. Porque son de otros países, son de España, México, Chile, y no puedo hacer nada porque estoy lejos. A veces con mandar un mensajito de aliento nomás, uno se siente un poquito mejor, pero sabe que eso no es nada, ¿no? Es como darle aliento. Un abrazo a veces es un montón. Un consejo de cerca que estés ahí hablando, que esa persona se descargue y que vos le puedas decir qué puede llegar a hacer con una situación o lo demás. Creo que eso es súper bueno, pero bueno, como les dije, yo como amigos, amigos cercanos, no tengo ninguno, nadie. Solamente tengo conocidos y personitas que estoy empezando a conocer cada vez más acá por este tema de YouTube. Este, que hacen cosas como que yo no me imaginaba que ni gente que conocía cercana, que estaban cerca mío, este, hicieron, este, es un bonito eso, ¿no? Creo que esta plataforma de YouTube tiene sus cosas malas, que son minoría, este, de gente que no le gusta cómo pensás, o gente que no le gusta, este, tu manera de ser, o gente que no le gusta, que opines tanto de ciertas cosas, o que reacciones a ciertas cosas, o que toques temas de ciertos, ciertos puntos, pero después está la gente que, que se, se pone, mimetiza con uno, este, la manera de ser, o las cosas que piensa, o les hace un click a algo, o solamente para, a ver, tengo gente que me dice, este, como ahí dicen ahí, sufro ansiedad, miro tus videos y, y se me, se me pasó el tiempo así mirando, mirando tus videos, riéndome, llorando, porque yo no solamente río, o no solamente tengo contenido de la más draga, sino tengo contenido, mucho contenido, este, reacciono a películas por Twitch, he reaccionado, estoy reaccionado a series, y nada, que, que me manden fotos, este, a veces las comparto, a veces no me dejan compartirlas, este, este, Instagram y eso, y que me manden una foto de, o un pequeño video que diga, estoy pasando este momento, pero estoy mirando y me ayuda un montón, creo que eso es, para, para alguien que genera contenido, y que no es un canal grande, es como, wow, una cosa súper bonita, este, nada, yo aprecio un montón, este, completamente a los que, están acá, y los que, o solamente quieren ver la reacción, y después se van, y no, no vuelven, no importa, estuvieron un ratito por acá, este, disfrutando conmigo, así que eso, es algo muy grande. Conmigo, y hablaba, y todo, y yo ya sabía, van a pasar dos, tres meses, y va a volver a caer, entonces, para mí era muy desgastante, lidiar con ello, lidiar con eso, porque uno no sabe, y, y luego falleció, y, ¿te piensas culpable? Estaba en preparación con todo esto, y, y, de verdad, lo puse en pausa, yo, yo soy una persona muy sentimental, pero sí dije, no voy a dejarme derrumbar ahorita. Pasó, no fui a su funeral, eh, me sentí muy mal. También, otra cosa, es enseñarle a la gente a escuchar, porque algo que yo he visto con Rebel, es que Rebel siempre tiene el estandarte, y siempre alza la voz por ello. Eh, porque Rebel siempre ha tratado como de superarse, y superar esos demonios internos. Pero hay gente en el público que me dice, me alegra mucho verte, como, sacas toda tu ansiedad, porque yo no podría hacer eso, y yo no podría penalizarme de esa forma, prefiero callarme y encerrarme en cosas que me hagan sentir mal, en lugar de sacarlo en algo que me haga provecho. Sí, y, de verdad, da demasiada impotencia que veas un espectáculo de Rebel, impresionante, y escuchar a gente atrás diciendo, es que, ¿por qué siempre lo hace de depresión? Porque siempre tiene que estar hablando de que ella está mal, y es como que, güey, ¿por qué no puedes escuchar? Y, sí, nos sentimos muy afectadas, yo me sentí afectado. Yo no quería decirlo, pues, ¿no?, porque me hace sentir un poco culpable también. Yo estuve a punto de perder a alguien que quiero mucho. Y, güey, tener a alguien aquí en tus brazos y pensar que se está muriendo, es algo que no quiero volver a vivir en mi vida, ¿sabes? Y fue muy fuerte para mí, porque yo nunca había estado tan cerca de la muerte. Y este es un mensaje para todas las personas que cuando quieran hacer algo que atenta a su vida, corran a buscar a cualquier persona que esté lo más cerca, píganle un abrazo. Pero justo siento que a veces somos muy enviosos de estar exigiendo a las personas cosas cuando no saben realmente lo que están viviendo por adentro, ¿no? Y cuando una persona reacciona de una forma, tú lo tomas súper personal, y sientes que es contra ti, pero en realidad no sabes cuántos, qué más emociones existe ahí adentro. Y sería muy bueno tener un poco más de empatía y entender que no sabemos por dónde están pasando las personas que queremos. Y ya me la solía de que... Este, sí, van cientos de cosas, cientos de cosas que no te das cuenta. Y quizás a veces son más chicos, más grandes, y pasan y no te están dando cuenta que estás en esa situación. Ah, para los que hayan enviado mi video, este, de los 5.000 suscriptores, ahí tendrán un chiquitín más de los que no, este, están invitados, pero bueno, este, es algo bastante más personal. Este, yo cuando era más chiquito, cuando tenía 16, 15, 16, este, igual tenía como mucha presión de todos lados, este, trabajaba, siempre trabajé de súper chiquito, 5 años, este, en lo que sea, y nada, la gente a veces es caca, es caca, muy caca. Es muy caca y nada, muchas cosas que pasan en la vida, sí, porque a veces la vida va a mil y vos querés frenar un cachitito y no tenés tiempo, cuando te das cuenta ya se te pasó. Este, también yo igual quise, no una, dos veces creo que intenté, una, sí estuve internado como 7 días, este, pero, nada, por cosas, por cosas que te pasan, las demás personas no van a entenderte, nunca, porque siempre, este, siempre va, este, no encuentran que sos un débil, y sí, somos débil porque nos hacen débil, no, creo que eso es algo, algo que, que pasa seguido, de sentirte menos, de sentirte, o que te hagan sentir menos, por, por quien sos, un montón de cosas, por, por muchísimas cosas podés caer en eso, este, yo, para, para mí tuve una experiencia del orto, siempre, toda mi puta vida, este, ahora que soy grande, tengo, tengo un montón de posibilidades, tengo las posibilidades de poder elegir, y eso está bueno, está muy bueno, poder elegir, este, recién, bueno, recién, no, ya estoy por, 31 años tengo, y ahora puedo decir que, que me puedo arriesgar a lo que quiero hacer, este, ya lo, ya lo empecé a hacer hace, el año, este, creo que, que tomarme algo en serio, como, como YouTube, es algo como, para algunos capaz que va a decir, este, este, como, recibí comentarios antes, como le dije, la gente, la gente, como, es frustrada, quiere frustrar a los demás, a quien, quien está en su entorno, este, cuando yo trabajaba el año pasado, y decidí, eh, quedarme acá en este, en este, en este hogar de YouTube, este, recibí, recibía tantas cosas, como, negativas, este, como diciendo que era un flojo, que no quería trabajar, pero no conocí mi vida, ni siquiera se tomaron el tiempo de ver, quién era, quién fui antes, este, ni nada por eso, este, y acá estoy creciendo de a poquitito, de a poquitito, pero, ahí, a eso les iba, de que, me arriesgué, dejé todo, dejé mi trabajo, dejé todo, porque quiero que este sea mi trabajo, quiero, este, estar como estoy ahora en un montón de celulares o pantallitas, este, con otras personas ahí, acompañándome, porque a veces, digo que soy como un poco loco, porque, a veces me siento como que estoy, les pregunto, pregunto, y ya es como que siento como que están ahí, este, expectando, y hago preguntas, porque soy así, este, me siento como que ya sé que está creando como pequeñas familias de contenido en el canal, la madraga, pepiteo, este, las novelas que reaccionó, y se genera algo muy bonito, y creo que esa, esa es la contención que, que, que se necesita a veces, ¿no?, saber que, que detrás de, de cada video hay personas que se sienten identificadas, o, o al mismo tiempo, les ayudan, para distraerse un poco de su día a día, eso, son cosas súper, súper lindas, y, y nada, hay que, antes de hablar, o antes de decir alguna cosa, hay que, respirar, pensar lo que vas a decir, y, quizás no lo decís, porque vas a lastimar a alguien, no, este, no, por eso, por eso siempre soy de las personas que dicen, respeten, por eso siempre repito, eso, porque yo viví muchas cosas horribles, de que por 10 personas te digan, este, puto, nena, cachuriento, y muchas cosas, eh, me fueron haciendo así como, cerrando, un poquito cada vez, y, y nada, me cuesta mucho, este, tener gente que, en quien confiar, porque confié muchas veces, y, y fue, en vano, así que, por eso le digo siempre que no tengo gente conocida, o que no tengo amigos, 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 de que pueda conocer toda la vida, y que conozcan quién soy, realmente, este, nada, creo una coraza que, que difícil, difícil que se rompa, este, con temas de amistades, este, por muchas cosas, por eso siempre remarco mucho que, este, que respeten, que no seamos así, porque si, no sabemos cómo les cae a los demás, capaz, capaz que está, capaz que vos fuiste una persona, que, que le dijo algo muy malo, pero allá venían 100 personas, que también le decían esas cosas, y esa coraza, que uno va creando para, para, para no decaer, quiebra, y capaz que fuiste la última, la última persona, en decir algo malo a esa persona, y esa persona terminó con su vida, es, parece una tontería, pero, es así, como se dice, en la gota, que le va a soltar el vaso. Esto sería, un, un reto muy, muy triste, y difícil. Yo tenía muchas ganas de saber más acerca de este tema, yo, honestamente, no conozco, no tengo personas cercanas a mí, que, que pasen por esta situación. El poder de un estigma, porque, en mi caso, cuando mi familia se enteró que, pues, tengo preferencias sexuales diferentes, lo primero que me dijeron fue, que no te de SIDA. Es que no me va. O sea, es como decirte que no te de cáncer, es una enfermedad más, y tenemos el estigma de que, es enfermedad de gays, pero, para nada, o sea, de nosotros depende nombrar las cosas, decir, VIH, es un VIH, así como en todos lados ahorita suena el nombre de otro virus, y el mundo se vuelca para atenderlo y resolverlo, este es un virus más. Simplemente se le etiquetó a una comunidad que se le odia, y ese odio, desafortunadamente, a veces lo absorbemos, y lo único que podemos hacer es atacar, porque, pues, si te acorralan, ¿qué vas a hacer más que defenderte? Tenemos que asegurarnos de estar juntos. Mi único familiar, también de la comunidad diversa, al menos que yo sepa hasta el momento, ya no está con nosotros, y a todos los niños en mi familia se nos dijo, fue cáncer, fue cáncer. ¿Ah? Pues, como niño dices, fue cáncer. Y luego te enteras y dices, ¿por qué no me dijeron? Quizás pudo haber sido algo que me ayudara a mí a tiempo, pero no se dice, no se habla, porque es de gays, porque es SIDA. En las fiestas familiares, mi tío era siempre quien nos juntaba a los niños, y nos ponía música, nos hacía bailar, siempre nos quiso mucho, siempre nos abrazó, siempre nos protegió. Era mi tío más joven. Y no, o sea, al contrario, si te hubieran dicho, tu tío se murió de SIDA, digo, wow, tengo que informarme, tengo que educarme, pero si tu familia te esconde esa realidad, dices, ¿qué me espera? Pero tengo, tememos otras familias en las cuales refugiarnos. Entonces, creo que es importante, al menos para mí, tener esta conversación por mí y por mi tío Arturo. Yo me quedo sin palabras, porque el 11 de junio cumplió un año que perdí a mi mejor amigo. Era muy apegado a él, cuando él era una persona muy linda. Cuando dijeron que la campaña se llama Yo sé quién lo mató, me acordé y dije, todos los que sabíamos la realidad de mi amigo, pues fuimos los que lo matamos, porque no lo pudimos ayudar, no pudimos hacerlo entender, que checarse e iniciar un tratamiento le pudo haber salvado la vida. Y luego creemos que palabras como estigma y odio son palabras que te dan en un curso, y no, son palabras que matan. Y la verdad, siento que todas nos abrimos, y no de patas, hermana, sino que abrimos el corazón. Y también a quien vi muy pensativa y muy como, así como en su cabeza fue a Georgiana, no sé por qué, pero sí la vi muy callada. Me gustó mucho que se hablara, creo que la Mazdraga es una plataforma enorme, y me gusta que se utilice para este tipo de cosas, porque son súper necesarias, y es algo que de verdad nuestra comunidad, pues necesitamos hablarlo más para normalizarlo. Y por eso mismo creo yo que es lo importante de estar tocando este tipo de temas, porque muchas veces pasa, pero pasa desapercibido, o no se habla al respecto. A veces uno tiene que llegar a puntos muy extremos para darse cuenta del valor de la vida. Entonces la verdad que me pareció un reto bastante serio, ya nos hacía falta algo de seriedad, hermanas, en estos episodios, porque puro ri y ri. Bien, Alex, Enrique, ¿están listas para ver al equipo de Tiresias? Por favor. Por favor. Vayamos. Pues sí, muy triste todo el pedo, pero pues, la verdad siempre se mostró así. En cada fiesta que íbamos, siempre se iba muy distante a la esquina, a ponerse ridícula a llorar, con sus pinches jueguitos. Como dos años el mismo cuento, ¿no? Sí, siempre le gustó llamar la atención. O sea, obviamente que quería llamar la atención si siempre en la fiesta era la persona que se iba primero, era la persona que se ponía a llorar, era la persona que se encerraba en la habitación, era la persona que generaba dramas. Yo pienso igual que ahí hay una parte de la familia, o sea, que el papá, la mamá no estaba presente, los hermanos para qué decir, que cuando la llamaba siempre decía, ay, es que me siento vacío, ay, es que me siento triste, es que tenía que tomar un tratamiento que no tengo idea de qué es lo que era y que nunca lo quiso decir, me da igual. Bueno, en verdad, motivación que tuviese en la vida, no tengo idea. ¿Vacío? ¿Tú crees? Tú no le sabes lo que yo le sé. Ese vacío lo vino bien fácil. Todo el cristal, la persona que quiere puede y él no quería. Ahí andaba y no nada más era cristal, había más cosas. No, hombre, que si le entraban cosas, ¿eh? Esta era muy conocida por llenarse, era muy social. Y cualquier hombre, mira, en cualquier red, en cualquier calle, el que encontraba se metía con él. ¿Sí o no, Tiresia? ¿Sí o no? También se metió contigo. A ver, chavales, ya, basta. Respeten la memoria de una persona que ya no está, de una persona que decían que era su familia, ¿eh? ¿A poco no piensan que la depresión pudo haber sido real? ¿Que ese vacío sí existe? ¿Que no sabes cómo acercarte a pedir ayuda? ¿Que no sabes cómo expresar la necesidad de ser escuchado? No, chavales, de verdad que me sorprende que digan estas cosas. ¿Por qué tenemos que normalizar e invisibilizar la depresión y las adicciones? ¿Por qué? Claramente aquí hay un culpable. Ay, pues sí, estas que hablan mucha mierda son culpables. O sea, si es eso, si quiere decir, ella tiene la culpa, tú tienes la culpa. A ver, chavales, ya. Aquí las culpables somos todas. Porque todas pudimos acercarnos y ayudarlo. Y nadie de nosotras lo hizo. Todas lo matamos. Y ahora toca el turno del equipo de Electra. Bienvenidos sean a este funeral. Yo soy la muerte. Y a esta persona no le tocaba. Pero el estigma y el odio... Ay, ¿cómo que no le tocaba? ¿Cómo que no le tocaba si se la pasaba todo el día en esa aplicación? ¿Pero eso qué tiene que ver el poder disfrutar de su sexualidad? Yo lo veía en sus redes sociales y subía fotos que quería hacer cosas malas, la verdad. Prima, investiga más, no tiene nada que ver. Eso es ignorancia. Ay, bueno, niña, ¿y a ti no te daba miedo si vivías con él? Ay, tía, por favor, investiga. Ni siquiera sabes cómo se transmite, investiga. O sea, ¿qué me puedo infectar por estar aquí contigo? Tú no tienes que saber esas cosas, eres una niña. Prima, es algo que nos afecta a todos. Ok, sí, investiga. ¿Por cosas tan pendejas como ustedes, ese fue el que murió. Él no tenía que haber muerto. Todo por sus pinches estúpidos y estigmas. Él tenía miedo, tenía odio. Esa fue su sentencia porque esa es una enfermedad de jotos. No, por esas palabras él murió. Él no tiene nada que ver. Ustedes también los heterosexuales también se infectan. ¿Cómo puedo saber, cómo puedo investigar sobre eso? Porque mi mamá nunca me... Hay personas, hay personas, pregunta, hay organizaciones. No es que no intenten normalizar algo que evidentemente no es normal. Tía, existe. Y esto lo hace normal. ¿De verdad, de verdad tienen que cambiar esa mentalidad? Mamá, me gustaría que, en verdad, por favor, pudiéramos investigar un poquito más y entender, tal vez. ¿Sí, tía? Puede ser. Yo soy la muerte y no vengo de la mano del VIH. Vengo de la mano del odio y los estigmas. Pero juntos, informados, podemos contra el VIH. Bellezas, verdaderamente el trabajo que hicieron hoy, no nada más aquí en el escenario, sino también en el área de trabajo NICS, estuvo fantástica. Gracias por haberse mostrado tan vulnerables. Yo sé que fue un gran trabajo personal para cada uno de ustedes. Y también sé que allá en casita levantaron la voz en muchos temas. Y eso lo agradecemos todes. El trabajo de hoy estuvo bastante fabuloso. Y quisiera que nos dijeran un poco más nuestros compañeros de Impulse. Pues bueno, chicas, chiques, a mí la verdad es que me encantaron los dos equipos. Hicieron un excelente trabajo. Me gustó mucho porque pensamos que iban a necesitar un poquito más de dirección. Pero justamente esto de que tengamos todos, todes, el tema tan cerca. Y que haya salido de ustedes mismos, fue muy padre. Recuerden hacerse la prueba una vez cada seis meses de VIH, que es muy importante. Aquí en la Ciudad de México tenemos nuestro Wellness Center de HF en Darwin 31. Así es. Y pues recordemos que esto al final del día también es una competencia. Las personas de Impulse que están con nosotros el día de hoy han decidido que los dos equipos son ganadores por la labor que hicieron, por el mensaje que dieron. Y eso está muy chingón porque quiere decir que nos comprometimos con lo que nos pidieron. Ojalá todas fuéramos ganadoras aquí, pero pues es una competencia. Yo no sé, hermanas. Yo no sé, pero yo clarito leí los labios a Pepe y dijo, este equipo me gusta más. Para este tipo de dinámicas no existe una más, no existe una menos. No hay puntos. Y me dije, está bien, pero se ocupan los tres puntos para el equipo. Bastante. A ver, ¿qué onda? Llegamos al camerino Nix de regreso, hermanas, y se sueltan los grandes, los grandes jalones de greñas, hermana. Está fuerte ese tema. Yo no pienso que te atacaste por eso. O sea, si platicamos eso tú y yo, pero tú estabas muy indignada con la selección de los puntos. Claro. Siento que desde que llegó Vera no deja que le digan nada. Siempre en las críticas quiere tener la palabra, siempre quiere justificarse de cierta forma. Y yo creo que cuando vienes a una competencia ya sabes a lo que vienes. Vienes a que te critiquen, vienes a que te jalen las greñas y no vienes nada más a que te digan qué bonito estás. Y aparte siento que se está aportando a Roserita con mucha gente, con la producción, con los jueces, con los invitados. Y pues alguien tiene que decírselo y pues yo no tengo pelos a la lengua y la verdad se lo dije. Y sabes, dice que no puede controlar como lo que dicen los jueces, pero sí puedes controlar tu actitud. No, por eso. Y creo que me lo han dicho y les he dado la razón. Pero tú, tú sientes que tu actitud está bien, ¿no? O sea, uno tiene que también escuchar sus propios consejos. Es porque no la cambia. Pero me acaban de mencionar el tema. O sea, ya te lo habíamos dicho. Siento que... Pero es que mira, yo sentí, a mí se me hizo muy gacho. Creo que el papel que tomas tú lo debería de tomar yo y no lo estoy haciendo. Y creo que también deberías de ser un poquito más humilde y escuchar lo que te quiere decir Lexa, porque te lo está diciendo en buen plan. Entonces, escúchala. Pues ahí mi hermana sí la andaba regando feo. Pues sí, la verdad es que siento que está tomando una actitud muy infantil. Y ya para cerrar el tema, Veracruz. No es ataque ni es simplemente trío con el corazón, porque siento que eres una persona súper talentosa y la estás cagando bien feo con taxitud. Entonces, la verdad, no quería tampoco que la gente se quedara con la impresión del episodio pasado. La verdad es que solamente soy muy pasional de lo que hago. Nunca fue mi intención como parecer que no estoy escuchando la crítica. Estoy aprendiendo, vine a aprender. No nada más lo dijo Lexa, sino todas las mierdas lo dijimos. Y más porque se fue una de nuestras mierdas principales, que era Sirena. Ay, las mierdas le enseñamos a nuestra mierda mayor. Ay, la mierda mayor. ¿Qué has estado haciendo la mierda mayor? Operándose, viste, inyectándose un micrón. Nadándole. Viendo videos de Nueven Herrero. Míjole, p***. Son mierdas. Les voy a explicar esto. Las mierdas somos Georgiana, Lexa, Sirena y yo. Entonces, es nuestro club. Eres mierda, eres mierda, eres mierda. Es mierda, eres mierda, eres mierda. Cuida tu mierda. Cuida la tuya también. Como con Sirena, yo sí, no sé qué pasó, pero yo sí sentía como que era un poquito... Como que estaba... No faltando el respeto, pero como capaz que le jugó en contra esta cosa de... De... Creerse más todavía. No creerse más que las demás, sino que como que era... Ay, ¿cómo explicarme? Como que tenía los humos muy arriba, ¿no? Sentí eso, como que se... Como que... Creyó que estaba todo... Que lo que estaba haciendo ya era suficiente para todo. Y no dio un poquito más, porque al final alcanzamos a ver todo el trabajo que tenía. Porque yo les dije... Este... Que la temporada anterior me había caído mal... Este... Una... Ay, ¿cómo se llamaba? Ustedes saben de quién estoy hablando. Que es amiga de Sirena... Este... Ay, se me fue el nombre. Sofía era, ¿verdad? Sofía. Y bueno, después, al fin y al cabo, me gustó todo el trabajo que hizo. Pero acá no pudimos ver el progreso y eso. Nada. Qué fuerte. Qué salvajes andas, mi hermana. Son salvajes. Yo cada vez huelo más a sexo entre tenesias y Electra. No sé si porque no se bañan... O porque la tensión la hace sudar demasiado. Jugamos al doctor. Sí, pero que por cierto, ¿cómo ha progresado eso en la última semana? ¿Cómo va? Vamos, nena. Chava. A la mierda no nos ha contado nada. Por ahí escuche que de pronto se desaparecen las dos en el hotel. Pero no me coge. Vamos viendo bien que es bien vigilada. Qué chica nos tiene. Nos llega, nos llega. No tiene una competencia que ganar, hermanas. Yo no lo quiero tomar como de que me voy a desconcentrar de la competencia porque no vengo a buscar novio, hermanas. No venía eso. Yo vengo a ganar mi corona, verdaderamente. Me gusta mucho. Es un chavo muy guapo. Aparte es súper talentoso y yo admiro mucho a la gente talentosa y tiene muchísimo potencial. Yo de ahí las veo. Cada vez las veo más enamoradas. Eso está bien bonito, fíjate. Estaba viendo a la Electra y a la Tiresis. Ahí andaban casi haciendo cosas que los niños no pueden ver. Es que la vida se vive una vez, amiga. Hay que aprovechar. Aprovechar las oportunidades que te da la vida. Y cómo no, si te pone bellezas bien bonitas enfrente. Gracias. Escucho campana. Porque no se han besado nunca enfrente de nosotras. No que éramos hermanas. ¿Ya se han besado? ¡Besito! 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 ¿Para qué? ¿Es para qué? ¡Besalo, mierda! ¡Besalo, te digo! ¡Ve, beseme! ¡Apa, cámara, cámara! ¿Cómo se va? ¡Besame el hueso! ¡Un besito! ¡Besala! ¡Besala! ¡Besalo! ¡En la boca! ¡Besale en la lengua! ¡Besale en la lengua! ¡Apa, cámara! ¡Qué bonito! ¡Pero despegarlo de las putas cejas, perro! ¡Y sí, ya están enamoradas las chicas! A mí me hace falta así un beso de lengua así en cámara. ¡Eplota! Yo quiero que quede para la posteridad. Así que hoy... ¡Ay, qué increíble de acción! Certe la lengua bien recio Direct Completamente La lengua hasta donde llegue Siempre Extra El estias ¿Cuál será la pareja? El nombre El nombre que le van a poner Como de las parejas que le ponen Nombre de pareja del Momento Pero ya acaba de ver las dedos Y va Muy delicioso Yo nomás vengo de lejos Con hambre Y dije Qué rico Qué rico Se toca grabar O sabían ser parte Del gran trío Un trío de De alternativas ¡Bésense mierdas! Qué salvajes Que andamos Andas bien así Así yo así ¡Bésense de pealgo! ¿Y se besaron? Todas son bien mierda Ni se hagan La temporada De las mierdas Sí, sí es Pero mira Al menos entre pura mierda Pues ya No hay tanta falsedad ¿No? Pues eso sí Al final Al final Todas O no O no Oye y hablando de eso ¿De mierda? Claro ¿Cómo estás yo? Se la devolvieron ¿Cuál es la opinión ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes sobre la comunidad drag en México? ¿Qué sentido? ¿Son mierda? ¿Cómo lo encuentran? A veces son muy atacados De más Como que yo siento que a veces están muy a la defensiva Si no Suelta ya Vera Suéltala ya Ya le siento lo mismo a veces Dijimos Ya entendí Es como muy territorial Por ejemplo en Zacatecas Yo nunca recibí un solo mensaje de nadie de allá apoyándome Y he recibido muchos tirándome y diciéndome que porque digo de Zacatecas y yo ni hago nada Ya y no sé qué Y digo ¡Ay! ¿Por qué no me hablan bonito? Y nada más son para hablarme Pero Por envidiosas Pero siempre va a pasar Yo creo que a todas nos va a pasar en especial con las compañeras de afuera Que no todas se van a alegrar por ti Porque al final siempre está la envidia Están los celos O sea hay muchas cosas Revel y yo creo que lo hemos vivido mucho en Está un poco alto el volumen de la canción ¿Vieron? Monterrey Yo también sé de Monterrey, Nermás Sí, pero Estamos más en la escena local Me dijo que no a otra Otra vez ya suéntenme No, te dije que no es Zacatecas Porque hace un poquito Viste de que del flote cuando estábamos en pandemia Porque tu drag en Monterrey eran toda tu música y tus videos Está bien Sí, depende de donde estés Depende de qué esté pasando Porque también por ejemplo en Monterrey Creo que el drag gira en torno nada más a las competencias Entonces por eso todas siempre están a la defensiva Todas siempre traen las garras Porque al final como no hay tantos espacios para exponer libre O sea como que un cabaret o así O sea son contados los lugares Entonces son pocos espacios Y se compite mucho porque pues es trabajo Y necesitamos dinero y no pagamos la renta con aplausos Y de ahí entra otra cosa de atacarse Pues te toca la renta Yo por eso cuando llegué a la Ciudad de México Yo por ejemplo tengo una casa drag Que si bien yo soy la madre O bueno ellos me dicen la institutriz Malditos No, les mando un beso a Suicidrag Que es mi casa drag Pinches fotos y travestis Travestis Y es, a mi me gusta mucho recibir a quien se sienta como Como que no se encuentra de repente Como identificado con algo Porque yo no, es como que nosotros no pedimos así Tienes que ser oscuro Tienes que ser alternativo No, más bien es como ven Necesitas ayuda, necesitas asesoría de cómo hacerlo Date, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante Que no limitemos nuestro drag por pertenecer a un grupo Y preguntaba por qué Bueno yo tengo mi casa Que es la casa de Cifer En Chile A mi lo que me interesa Es que se sientan cómodos Y que les guste Que lo disfruten Y que sea una red de apoyo En realidad Incluso ni siquiera hay una cosa como de madre e hija Sino que es una hermandad Ya Es eso Es una hermandad En la cual es una red de apoyo Y cualquiera que tenga un evento Una fiesta O lo que sea Vamos allá a apoyar Para que no se sienta sola Y ahí apoyarlos Y todo el tema Y no va solamente a Ay somos una house Y somos una familia Solamente en las fiestas Sino que también Tras eso Reunirnos en una casa Comer algo Estar en los momentos buenos Y en los momentos malos Eso yo creo que es una familia Justo hablando de que debe ser una red de apoyo Yo quiero aprovechar este momento Para decir Que públicamente Me deslindo de la casa drag En la que estaba Justo por eso Y pues Se aceptan solicitudes de mamás Dí Ay yo vente Yo soy tu nueva madre Se aceptan solicitudes Dí Escrita No te quiero saltar el papeleo Jorge Oye De hecho tú podrías ser mi mamá Porque yo ya me maquillé como tú Yo también así En nuestra casa Desde que No hay papá Ni mamá Ni nada de esas mamadas De cierto No pues o sea Aquí es distinto Simplemente Todos somos hermanas Igual nos apegamos un chorro En todo lo que necesitemos Para esto de la más draga Hicieron eventos Oye que De su bolsa Sacaron de qué Gracias a ellos la verdad Y a mi familia también Pues mi familia real La verdad es que Estoy aquí Sí yo igual Yo De gran parte Y por lo que estoy acá En el programa Es gracias a ellos Y que para mí Es el pilar Más grande que hay Eh Lo que debe extrañar Igual No Lo que debe extrañar El que se fue de Chile Y como todos los demás Este La familia No por estar tanto tiempo Ahí en un lugar Sin verlos Yo Este No podría Este Por lo menos Si mi gordito No podría No sé No sé cómo haría Este No podría estar así Como tan lejos Cuando me fui Me viajé a regresado Este Yo terminé La secundaria En una nocturna Escuela para adultos Fueron cinco días Y era como que No pasaban malos días Imagínense Este Pero nada Imagínense ellos Que están un montón de tiempo Como carajos Para mí La casa de Cifer Es mi segunda familia Yo no vivo con mi familia Mi familia vive Kilómetros Lejos Yo me fui a la capital Para poder cumplir Mis sueños Si a ti se te rompió el taco No, hermana Yo tengo otro pa Si a ti te falta una peluca Hermana Yo te la presto Yo te peino Yo te De eso se trata Una familia verdaderamente Y no nada más De a la hora del drag Sino fuera del drag Está muy padre Tener este tipo De hermandades Y este tipo De familias Porque si se necesita Se necesita el apoyo Y que mejor Que juntar Los mejores talentos De un lugar Para crear Y crear Y crear Y hacer entre todos Cosas muy chingonas Y tengo mi papá En casa Que no somos todos drag Sino amamos el drag Y somos artistas visuales En mi colectivo humor Somos muchísimos Y cada uno Es una visión joven Que tiene ganas De comerse al mundo Y quiero que esta plataforma Sea un pantiago Para nosotros Para que vean Que la verdad Que está en todos lados Y la luz también Así que Cada atuendo Que yo muestro En la pasarela Está al corazón De mi familia Así que eso Le mando un besito A la House of Cifras Un beso hasta Chile Oigan pues yo encuentro Aquí una cartita Que le rebe esta mierda Porque es cuando No me hizo cartita Ni yo la he leído De la que la leemos En público Yo la leo primero Para omitir palabras ¿Cómo se llama tu novio? ¿Cómo se llama tu novio? Luis Fernando Luis Fernando dice así Querida Alexa Me haces mucha falta bebé Cada que sientas Que no puedes Recuerda todo lo que has logrado Ay que hermoso Dalo todo Te amo No salo todo ya Yo también Yo salo todo mi amor Es un novio ¿Eso es la foto? Sí Ay bien guapo Amiga ponlo para compartir Hola Estás mal del hoyo Y que fuera a ver a mí Fuera You want to shake at us man Sí Estoy chiquito Pero No tontito A ver Muy buenas noches Prepárense para temblar de miedo Ya que nuestras feminosas saldrán a este escenario Y sacarán a sus propios demonios Yo soy Roberto Carlo Y les doy la bienvenida al capítulo 5 de La Más Draga Esta noche nuestras feminosas saldrán a este escenario Y nos van a demostrar que están listas para convertirse en La Más Draga Y siempre lo digo Ser La Más Draga tiene su recompensa Y los premios para la ganadora al título de La Más Draga son 250 mil pesos en efectivo 60 mil pesos en producto de la línea NYX Cosmetics Por supuesto la majestuosa corona Obra del diseñador mexicano Gustavo Elguera Y también nuestra ganadora se convertirá en embajadora por un año de la marca Levi's Como cada noche agradecemos a NYX Cosmetics por acompañarnos Y lograr juntos que nuestras feminosas luzcan impecables NYX La Más Gracias siempre a Viva Aerobús por darnos alas para volar Viva Aerobús La Más Volada Y por supuesto gracias también a Soy Warrior por mantener a todas nuestras feminosas hidratadas Y a nuestro panel de jueces y a toda la producción Y estoy muy emocionado como cada noche de presentarles a este maravilloso, increíble panel de jurados Y empezamos con mi querida Rikki Lips Mi Rikki ¿Cómo estás? Hola, 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 hola Súper mi amor, súper, súper feliz Y pues súper nerviosa porque estamos a la mitad de la temporada Y pues vamos a ver qué pasa Pero bueno, qué pelo, qué porte, bruta tu cara mi amor Yari Mejía ¿Cómo estás? Bien, estoy muy emocionada el día de hoy porque nuestras feminosas estoy segura que nos van a enseñar su lado más oscuro ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Oye, mi Yari, ¿tú eres miedosa o te gusta la oscuridad? Era muy miedosa, ahora ya no Pero hoy siento que sí, me voy a llevar una gran sorpresa Y ahora sí, este capítulo como anillo al dedo para ti mi amor Mi mujer, mi mujer, la más oscura pero a la vez la más radiante también Letal, ¿cómo estás? Mi amor Estoy, aquí estoy bebé Esperando que ahora ver si me sorprenden o no Si crecieron o no O si sí están aquí o no están aquí Yo estoy feliz porque la semana pasada sí te sorprendieron Bueno, tampoco te creas, bebé, tampoco te creas Y ahora estamos de manteles largos Ustedes ya la conocen, ya es parte de nuestra familia Nos ha acompañado en la temporada pasada Pero ella es una mujer que nos sorprende en muchos ámbitos Es gran mamá, gran actriz, gran tiktokera La vemos en todos lados Pero sobre todo es una mujer que nos ha enseñado que cuando se quiere, se puede Bienvenida nuevamente a la más draga Bárbara de Regil Muchas gracias, yo feliz de estar aquí Yo pedí estar aquí, me encanta estar aquí Estoy muy emocionada Ya sé que vienen cosas terroríficas y hermosas Y estoy muy contenta porque además me encanta ese género Y de verdad estoy muy agradecida de verlas a todas ahorita Presentarse aquí y sacar todo su talento Te disfrutamos muchísimo la temporada pasada Y disfrutes con nosotros también esta noche 100%, estoy aquí con todo mi corazón Y desafortunadamente, pero así es Esta noche otra feminosa tendrá que dejar su fotografía Para ser por siempre recordada en el dragaltar Pero será muy bien recibida como siempre Por veneno, tóxico y venenoso Bienvenidos chicos Hola bebé, ¿cómo estás? Feliz de verlos cada vez más juntitos ¿Sabes? Sí, 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 se ocupa Estamos muy contentos por estar aquí otra semana La verdad estamos muy nerviosos porque esto se pone cada vez más difícil Y lamentablemente hoy vamos a recibir a otra de nuestras feminosas En nuestro dragaltar Pero pues, que empiece Ahora sí, prepárense Saquen las palomitas Abracen a quien tengan al lado Porque esto se va a poner de terror Pero déjese que nos gusta Porque en el reto de hoy Nuestras feminosas inspiraron sus atuendos En la maravillosa tradición De los cachudos de Coyotepec, Oaxaca Feminosas Es hora de hechizar No se me mandan No se me mandan No, no me puedo Ración, cuerpo, estilo, talento No pueden competir Todos quieran por mí Soy tan rey Todos siempre Cuando llegan se hacen No pueden competir Esto comienza así Solo Lo ser de llena Lo ser de precios Andraga Todos tienen por ti Que todos deben por mí Lo ser de llena Lo ser de llena Lo ser de precios Andraga Todos deben por ti Que todos deben por mí Alí no Tú no Quién gana Y quién fuiste ació Pejpate Dale Contrú obras Quite » Bueno, 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 Paper, no sé, uno de los gran ganadores, para mí, personalmente. Paper es uno de los gran finalistas, tengo muchas expectativas sobre Paper porque trae mucho, mucho para darnos, estéticamente siempre la rompe completamente, el make-up está espectacular, el traje me gustó muchísimo, la pasarela súper bien, no hay con qué darle Paper. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, bueno, se veía bien, se veía bien, me gustó la pasarela, buen make-up, la revelación se vio súper bien. ¡Ay, ay, ay! Hoy va a estar difícil. ¡Qué lengüita! Quiero una sí para todo. ¡Qué lengüita! ¡Qué lengüita! ¡Qué lengüita! ¡Qué lengüita! Un dann, ¿qué lengüita! ¡Qué lengüita! ¡Suscríbete! ¡Me lesson, CMDR 4, LVC Esto es lo que quiero yo Quiero que cada vestuario No sepa cuál elegir Porque están espectaculares Me encanta el vestuario Me gustó la revelación de la máscara Yo pensé que era una máscara que iba a salir No, estaba partida a la mitad Me gustó todo lo que hizo Todo el make-up Está espectacular El traje está genial Pelucas Presión Facial Lo que fue el recorrido de la pasarela Mantuvo el personaje Derecio Soy mexicana de cumbia y de tambora Soy mexicana de canto que enamora Nací con ritmo Sambre caliente Pa' todos los barrios Pa' toda mi gente Y suena triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-tra Tengo ese triqui-triqui-triqui-triqui-tra Me traigo el triqui-triqui-triqui-triqui-tra Me traigo el triqui-triqui-triqui-triqui-tra Soy mexicana Chingola Que es canto que salen del barrio Pa' toda mi gente Y suena triqui-triqui-triqui-triqui-tra Repale, repale, repale Repale, repale, repale Repale, repale Repale, 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 repale Repale, repale, repale Repale, 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 repale ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó? ¿Qué les dieron esta vez? La puta madre Make-up Me gustó eso que también está todo en pintura sobre la piel Este, las máscaras no me las esperaba Se vio parrísimo Chicos, ¿qué onda hoy? No puedo elegir mi más hoy Y mi menos tiene que ser muy Muy abajo para que tenga una menos Repale, 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 repale Repale, repale Soy mexicana chingona peño 3 p 8 6 D 10 9 10 10 10 11 12 13 11 11 12 12 12 12 13 Soy Giorgi, soy VIH positivo Y mi sangre no es mi condena Mi condena es la ignorancia Gracias Cuando quedo tan callada Cuando quedo tan callada como estaban hablando Yo pensé que lo iba a decir Yo pensé que lo iba a decir Yo pensé que iba a decir Pero después dije, que raro Tenía como la sensación Y cuando habló en el coso Pensé que iba a decir que era VIH positivo No sé por qué Me olvidé decirlo Porque estaba hablando de otras cosas No hay que tener miedo de decirlo Buen make up Me gustó el make up Me gustó esto de la sangre Me faltó un poquito más de pasarela Nada más Pero creo que hoy iba a haber un nivel muy alto Muy, muy alto Mi voz se tira a fuego Colmillo y garra tengo Aullo y te supero Vengo lombísima Baby, oh, ya llegó tu tentación Uy, qué emoción Qué salvaje exhibición Me veo a mi voz a mi voz Me voy a mirar No pienso callar Tú crees que me puedes matar Soy un animal dispuesto a atacar Lo siento, escuchando una bella lava Uy, peligra si te ves Lo arrastro y no lo crees Asúltalo Yo, tengo un loba Uy, así me despalues Verte otro nivel Fierisima Mira, mira, ella es la boba Ya está acabando de rir Iba a decir que no me vendió el papel bien Me lo vendió Me lo vendió Creo que faltó eso Menos mal que lo hizo así con tanta furia Con tanta decir También soy bonita Porque mostrada primero Es bella, bella Y al mostrar Sacarse la careta esa Me gustó mucho Me gustó mucho Me gustó mucho Me gustó Me gustó el make-up Me gustó la revelación Fue muy rápida la revelación No sé cómo lo tenía mordido acá O cómo era la cosa Pero se vio bien Me gustó Lo único que le van a criticar Estoy segurísimo Es el tema del pelo Que tenga la manera De que no se le venga la cara Pero me gustó Estuvo un papel todo el tiempo Se vio como una fiera salvaje ahí Me gustó ¡Suscríbete! 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 El azote y se marca el fajote Por lo matar y le irrumpa Mueve su placa en chula Hasta que se veste la funda Que es bueno te la as tucia Trabaja perra, mataguana Quieres la mejor pa' eso, ágala Trabaja perra, mataguana Saca la actitud, todo se me la pela Me gustan los billetes Y joyas raras Mi mamá yo tener Luchito chifrada Me gusta que me adormen Con ropa cara Aquí pura loguita Muy bien pagada Suelta el billeto Sueltalo Suelta, sueltalo Suelta el tarjetón Suelta, sueltalo Suelta el billeto Sueltalo Suelta, sueltalo Suelta el tarjetón Suelta, sueltalo Por lo matar y le irrumpa Mueve su placa en chula Hasta que se veste la funda Que es bueno te la as tucia Me gustó, no me mato Creo que este entraría Por ahora en uno de mis menos Buen trabajo Pero al nivel De lo que fueron presentando Personalmente Le faltó un chiquitín Una vuelta de rosca Personalmente Música Música ¡Gracias! 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 ¡Aaah! La puta madre Seminosas... Disfruté mucho, mucho, no sé si se vio, pero disfruté muchísimo toda esta pasarela, si hubo una menos es porque necesitaba un chiquitín más, no es porque estaba mal ni nada por el estilo, pero fueron pasarelas de las mejores pasarelas de lo que vamos en la temporada, completamente, para mí, como espectador. De regreso a este escenario, solo les voy a decir que si esta noche fuera la final de la más draga, sería imposible coronar solo a una, cada una de ustedes hoy nos demostró por qué está aquí, cada una de ustedes hoy, para mí, se convierte desde ya en la más draga, felicidades por lo que hicieron esta noche, de verdad, de verdad creo que todos coincidimos en que hoy estamos gratamente sorprendidos, gracias a cada una, y ahora sí, esto se va a poner muy complicado, vamos a comenzar con las críticas, con las opiniones. Wow, a todas, mi respeto para todas, de verdad, todas me dejaron con la boca abierta, abierta, estoy feliz de estar aquí, otra vez me tocó el mismo género que la vez pasada, parece que yo lo pido porque además me encanta, entonces sí, me encanta el terror, entonces yo estoy aquí muy contenta y ya. Bueno, voy a empezar, mi papelito, mi rey biológico, de verdad, muchas felicidades, me gusta mucho lo que haces, me encantaron los colores, me encantó tu movimiento, no tenía la oportunidad de ver más cosas tuyas, pero esto que vi, me encantó como lo hiciste. Hoy sí, no me voló tanto la peluca, pero sí, sí me gustó. Siento que hoy perdí un poco a paper, aunque te apegaste mucho al material que es el original, pero sí, hoy no había paper, te me, te comió. ¿Cómo? Entraste agachado, parecias una bola, no te daba una forma, hasta que te fuiste parando y hasta que giraste entonces vi que tenías solanes, pero mientras tanto era de ya se enredó, no le veo forma. Si tú vas a manejar esa colorimetría en la cara, me la bajas hasta los pies y en los pies están, pero en medio no veo esa transición de colores, profundidades, piensa eso. Si en tu cara está demasiado oscura, la voy bajando al vestuario para que entonces los bordes, las dimensiones, las profundidades, iluminaciones, entonces se vea y yo diga, así me quede. Pero si no, entonces se ve como un disfraz, que además tú nos estás acostumbrando a que cada programa es diferente. Y de una vez le digo a todas, yo no me voy a cansar de la perfección. No es de que diga, ya no sé qué va a pasar, no, yo de esto quiero más todavía, de cada una. Lupita, el detalle de la sangre al quitarte la máscara, este, rompió con la, digamos, con los colores tan grises que tenías, le dio como otra vida a tu atuendo. A mí me gustó mucho, a mí sí me, casi me sacas un pedo cuando te quitas del destino, que te veías ahí bien, bien brava, bien loca. Lupita, tal cual, así como dibujaste el abdomen y los senos, eso lo llevas a cada extremadura del vestuario para que entonces yo sienta que es un completo vestuario de la a la zeta. Y si vas a usar esa parte de arriba, que es el látex, entonces se lo pegas bien porque yo aquí ya lo estoy viendo separado. No es una pieza que se pueda pegar con látex, de hecho es impresión 3D, es un casco. Ajá, pero me da igual, de eso tú lo sabes. Yo aquí lo estoy viendo y yo quiero ver que se vea una unificación, me da igual si es cristal, si es látex, si es plástico, si es algodón. Yo necesito que se vea para que me dé un realismo. Rebel, ah, gran concepto que traías y veniste y ese movimiento al salir bruto, bruto y de repente volteas y esa madre se te cae. Hay que reforzar bien machín todos los elementos que traigamos porque esta idea de atrás, atrás, atrás y atrás me traías otro monstruo maravilloso. Y ese otro día estaba bien chueca como yo al rato. Yo no noté lo de las alas y la lengua, esto, porque la salvaste. Igual moviste, te moviste, ¿qué te importa? Salvaste el evento igual. Tienes tantas cosas, sí, están bien, pero de pronto tiende a que das un paso y se empiece a enredar una con la otra y con la otra. Y con esto conlleva a levánteme la mano como en la escuela. ¿Quién ensayó antes de salir con esto? Pues no se notó. Entonces, si tú vas a usar demasiadas cosas juntas, texturas que se van a enredar, lo enseñas 500 millones de veces para que yo no vea que nada se cae. Por ejemplo. Tiresias, gracias por darme otra actitud que te lo pedí la vez pasada y me gustó cómo caminaste en tu pasarela. Lo que sí me ensaltó es que tu revelación estuvo espectacular, pero quitaste la máscara y te quedaste con otra máscara. Y se suponía que tenías que quitar la máscara y quedar con un maquillaje. Buenas noches, Ricky. Sí, bueno, y bueno, no solo yo, el maquillaje de efectos especiales también es una rama dentro del maquillaje. Y bueno, eso nada más. Por eso quise arriesgarme con un maquillaje de efectos especiales. Aquí la cuestión es, ¿estarían preparadas si les dijeran van a la reta de doblaje y no te puedes quitar la máscara? Sí, estaría preparada. Tienes que pensar y no ser tan segura. Te voy a decir por qué. Porque siempre tienen que tener plan A, B y C de todo. Entonces, espero que entiendan que si usan prostéticos y máscaras, quien se pone el pie eres tú misma. Georgiana, muñequita bonita. Tu presentación me gustó. Fue fluida. Tuviste un pequeño inconveniente al momento de quitarte la máscara, pero lo supiste resolver y eso me gustó. Georgiana. Es que está todo un relajo, vean esto. Es que escribió bastante. Georgiana, te quiero decir algo. Hoy, hoy eres más fuerte. Hoy volviste a nacer. Te respeto. Eres una valiente. Eres una fuerte. Mira que yo he vivido cosas y no me he atrevido a revelarlas. Y eso que tú hiciste hoy me motivó mucho a mí. Me motivaste a... ¿Y qué? Esto me hace estar más fuerte. Mi respeto para ti. Entonces, ahorita, lo que tú hiciste fue madurar. Y entonces, además de eso, no solamente compartiste un mensaje. Entendiste que estás parada en un lugar muy importante donde le llegan mensajes a muchísimas personas. Morraliza, ¿qué pasó, mi amor? Fíjate que en esta ocasión yo sí esperaba un poquito más de ti. Lo que me encantó fue tu historia que nos contaste de tus demonios. Pero debiste haber ensayado con los chicos. Lejos de ayudarte, ensució un poquito tu número. Quizá el vestuario, no sé, me quedó como... Ay, un poquito ahí a deber. Quizás el color que me brinca porque ellos eran como más morados, rojos. Pero es tu interpretación, lo entiendo. ¿Y qué pasa con la rafia? Es algo muy difícil de texturizar porque es plástico. Pero lo que veo aquí es algo completamente plano, no tiene profundidades. Me encantó tu salida. Es la primera vez que veo un drag como el tuyo. Me encanta tu maquillaje. Me encanta, es totalmente terror. Y me encanta el contraste de la cara como de creepy, terror, padrísima. Vera, hija de tu madre, no manches, no, Yoyori. No, 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 no. Es excelente lo que hiciste el día de hoy. Toda la confección del atuendo que está maravillosa. La actitud, esta expresión. Te sirvió el pinche mechoneada de la semana pasada. Porque hoy me trajiste todo esto que yo quería ver de ti. Porque yo sé todo lo que tú haces, maravilloso. Y esta vez viniste toda loca y toda salvajota. De verdad, de verdad, muchas felicidades. Me gustó mucho el significado de la lengua. Porque estuvo muy bien ese demonio. Porque justo lo que dijeron, a mí me critican mucho. Y es eso de, paren con eso, ni yo ni tú. Contigo me pasan dos cosas. O sales y te echas a correr para atrás. O sales desbocada y entonces haces miles de cosas. Y no se entendió lo que hiciste porque te enredaste tú sola. Entonces tienes que controlar la energía. Electra, me gustó, me gustó este concepto. Todo tu desenvolvimiento. Sí me hubiera gustado que hubieras jugado un poquito más con las proporciones. Sí me hubiera gustado que sí nos diera como la impresión rápida de que un campesino te venía cargando. ¡Uy, Electra! Siempre innovadora, brutal. Eres la única que distinguí las dos caras de los cachudos de Coyotefec. Muchas felicidades. ¡Me encantó! Electra, contigo me pasan varias cosas. Pero no has visto una evolución más grande todavía de lo que yo sé que tú puedes dar. Y ese maquillaje ya lo vi antes. Podrías haber hecho otra cosa. Cifer, era el momento como de presentar algo más descabellado. Esto está increíble. Pero sí de arriesgarte a no siempre ver que nosotros veamos a la chica de supermoda, bien cocida, bien costura. O sea, también ocupamos como un poco más de cho. O sea, yo cuando quiero que me lleve el chamuco, quiero que sea así. Exactamente así. Yo me voy a ir allá al infierno con un diablo así como el tuyo. Está lleno de detalles, está perfecto, está exquisito, ¿me entiendes? Esto es una cosa bruta, esto es digno de una pasarela de Europa. Sí, Fer. Ese yo te lo voy a quitar. Ay, ni te queda. Y si me queda, con un metro de líquido atrás me queda huevo. Y otro adelante. Y otro adelante. Lexa. Wow. Esta no tenía concepto. ¡Re forro! Esta, 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 esta. Para Cifer, creo que estuvo espectacular. No sé qué onda. Justamente mostró eso. Alta costura, endemoniada. Wow y wow. Si la vez pasada me faltaron los calzones de mezclilla, hoy me sobró todo porque desde que entraste, en menos de un segundo lo resolviste y lo hiciste muy bien. Muchísimas felicidades, mi amor. Deepen, ya patrocíname, porque... Necesito pañal. Te viaste. No, 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 peor. Ahora qué. De miedo. Cuando te vi salir, toda chueca, dándome esta expresión, toda esta y cuando me escupes y me miras con esta forma y no me quitas la mirada de encima, me volví loca. De verdad, fue espectacular lo que hiciste hoy. Me quedé como María Juan, se entero que se iba a embarazar de una paloma. Así. Y dije, ¿qué? ¿Qué pedo? Dije, oh, no. Dije, ¿cómo? ¿Es en serio? ¿De verdad? Qué bonita eres y qué miedo me diste. Te quitaste la capa y me sorprendiste. Yo soy fan de las películas de terror. Te lo prometo que has de cuenta que estaba en una película de terror. O sea, dije, no puede ser. Deja de ser esa niña que todo el mundo le decía que estaba bonita y empieza a adoptar a otros personajes que se agradece. Y entonces ves un crecimiento. Iris. Atrás. Salvaje. Me viniste, es un demonio ahí de la selva. Fabulosa. Me encanta tu cabello, el trabajo está fabuloso. Me encanta mucho cómo disfrutas tu cuerpo, tu silueta maravillosa, la tienes libre y les dices, mire, aquí soy yo, lo gozo, lo disfruto y lo abrazo. Aprendan ahí en casa. Ámense como sean, ámense, ámense y gócense. ¿Por qué? Porque se nota. Cuando tú ya estás feliz, cuando estás a gusto, con tu cuerpo como eres, se siente. Iris, ¿tú sabes por qué brillas tanto? Porque te amas. Y hasta acá lo vuelo. Nunca dejes de amarte. Lo hiciste espectacular. Me encantó el grito de aquí. Me diste todo con ese grito. Las extensiones me encantaron. Todo lo que hiciste con tu cuerpo, los movimientos, cómo manejas tu cuerpo, fue espectacular. Quiero que levanten los brazos. Gracias. Es como en Cats. Todos se maquillan de gatos divinos y voltean el cuello de atrás. Estás sin maquillaje. Ese maquillaje, si tienen que ponerse pintura de zapato, se la pone para que no se caiga maquillaje en las axilas. Georgiana, mi amor, gran trabajo en tu peluquería el día de hoy. Fue maravilloso, muy costosa, muy linda, como siempre. Sin embargo, yo te quiero decir, por eso te dejé al final. Qué huevos, qué valor. Espero que esta plataforma te sirva para darte cuenta el gran artista que eres y qué vas a ser, porque vas a ser maravillosa. Gracias por darnos todo tu amor, por confiarnos a nosotros, a la gente que nos ve en casa, lo que tú sientes. Mi mejor amigo también es una persona portadora y es una persona llena de luz, de energía emprendedora, así como tú. Gracias por ser un gran ejemplo, porque en esta plataforma nos ven niños, jóvenes que están descubriendo su vida y que ustedes, cada una de ustedes, son esa luz que los va a guiar a ser tan chingonas como lo son ustedes. Georgiana, muchas gracias, mi amor. Qué bonitas palabras, Millari. Como lo dices, siempre dar visibilidad a todo eso que se ha estigmatizado, que se ha creado tanto juicio y que no tiene por qué existir. Personas como tú están haciendo, rompiendo más bien todas esas barreras. Así que nuevamente, gracias. Y en general a todas, les quiero, de verdad, me paro y las felicito, porque sus vestuarios, el talento que tienen para hacer eso, nadie. De verdad, mis respetos para todas, maquillaje, vestuario, todo. Guau, estoy en un show de otro planeta. O sea, de verdad, mi respeto para ustedes. Felicidades a todas. Feminosas, qué gran noche. Yo estoy seguro que toda la gente que nos está viendo en casa está igual de emocionado que todos nosotros acá. Así que es momento de que se relajen. No se echen solo un trago, échense en tres, échense tres. Y aquí regresamos más adelante. Pues ahora sí, se las pusieron más dura que hace dos semanas. Se las dejaron ir. Completo. No, la pusieron más dura de lo que quisiéramos. Sí. Así es. Ricky, directo mamá. La más y la menos. Para mí más, hoy, de verdad, porque como diría mi comadre Soronasti, voladón de peluca, para mí es Lexa Fox. Y mi menos, aunque es mi paisana y le está echando ganas, pero hoy sí me quedo a deber. Y pues ni modo, la morra es mi menos el día de hoy. A ver, Letal. ¿Qué? La más y la menos para ti. La menos para mí fue hoy Paper. ¿Por qué? Porque justo les dije en un principio, si no haces bien esto va a parecer tu vestuario un disfraz. Y hoy, acostumbrados a lo que nos tenía él haciendo creaciones y creaciones y creaciones, parecía un disfraz a comparación de sus compañeros. ¿Y la más? Y la más, como el arte es tan subjetivo y cada quien lo interpreta como quiere, Cipher, sin duda alguna, lo hizo a su versión con una elegancia. Como yo le dije, es algo que a mí sí me gustaría utilizar. Entonces, lo llevó, lo conceptualizó, se quitó la máscara. Ahí está. Menos que eso no quiero. ¡Qué nivel, eh! Una de las grandes, grandes competidoras de esta temporada. Yari. Bueno, en esta ocasión, mi más va a ser Vera, porque llegó toda desbordada de energía, llena de ganas de comerse el escenario por completo. Esto cambió completamente su actitud a la semana pasada. Y vi menos. ¡Híjole! ¡Ach! Tiresias. Tiresias, a pesar de que yo sé que es un gran trabajo en este maquillaje de efectos especiales que hizo, sin duda el reto era crear una máscara externa que se tenía que quitar y quedarse el maquillaje en el rostro. No con efectos, no con plástico, no con prostéticos, no con fibra de vidrio, no con nada de eso. Entonces, solamente por eso, porque lo demás me lo dio completamente. Así que creo que fue claro porque las demás lo entendieron perfecto. Solo ella vino con un maquillaje de efectos especiales y solo por eso nada más. Tiresias. Bárbara, tú tienes el voto secreto, pero queremos saber qué te gustó, qué te llamó la atención. Ay, la verdad es que a mí me gustaron todos en general. O sea, a mí esto me impactó. Sí. Me pareció un show divino de parte de todos. El maquillaje espectacular. Me encantaron las telas, los brillos, los bailes, la sangre. Cómo salían, se abren las puertas y cada una con su personaje hasta adentro impregnado. Y cómo cada una tiene como esa energía y esa estrella y esas ganas de salir y de que las vean. Y cómo jugaban con la cámara y con el público. Y ya les diré mi voto después. Ay, qué emoción. ¿Saben qué? Me muero de ganas de sacar mi celular en este momento y ver todo lo que la gente está poniendo en las redes sociales. Seguro está la revolución. Sí, claro, yo lo dije en el primer programa. Déjense ir, que aquí aguantamos vara. La tenemos clara, ¿no? Así es. Que regresen las feminosas. ¡Cuertas! Bienvenidas de vuelta, feminosas. Aunque esta noche se enfrentaron a ustedes a sus propios demonios, lo que sucedió fue un gran espejo para todos nosotros. Algunos nos identificamos con algunos de ustedes también. Y esta noche, aquí ya está escrito, los demonios favoritos y los no tanto. Aquí está ya la más y las menos. Voy a mencionar sus nombres y como siempre les pido, den un paso al frente. Veracruz. Paper Cut. Jodeme que Paper es el menos. Cipher. La Morraliza. Tiresias. También tú, Lexa Fox. Lexa o... Chicas, a pesar de que esta noche todas lo hicieron increíble, el jurado tomó esta decisión por pequeños detalles. Fueron cositas mínimas. Lexa o cífero. Y por eso entre ustedes están la más y las menos. La más de esta noche... Cífero, Lexa. ...es considerada así porque pudimos ver muy claro su demonio, por su crecimiento, por su desenvolvimiento en este escenario. La más cachuda, es... Eres tú, Lexa Fox. A huevo. Por fin. Ya me estaba volviendo loco y yo estaba así ya con el loco así todo intenso de que, ¿cuándo me va a tocar? Pero siento que ya me enfoqué y cuando me enfoqué y dije, tengo que hacerlo no al cien por ciento, sino al mil por ciento. Y fue cuando... Pues ya, dijeron Lexa la más. Eres la más cachuda y además, como ya sabes, te llevas tu dinerita de cinco mil pesos en efectivo. ¡Bravo! Aparte yo quiero algo, yo quiero dar una propinita. No me salgas... ¡Ah, una propinita! Ya me asusté. Por supuesto. ¿Puedo? Claro que puedes. ¿Una proteína? ¿Sí? ¿Una proteína también? No. Yo les quiero dar una... Por el problema que tuve la proteína, ¿no se acuerdan? Bueno, la critican todo el tiempo. Subo así, chicos. ¿Una propinita? ¿Me puedo parar? ¡Claro! ¿Cómo que haces tu escenario? Mi amor, porfa. ¡Mi amor! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás, amor! Y como mi mamá, ¿me lo vas a sacar de la chichi? Sí, aquí va la propinita para ti, mi amor, que eres una belleza, tienes un talento inigualable. ¡Guau! De verdad. Y también voy a dar otra propinita, porque no me quería quedar con las ganas. Tú, me encanta tu energía, me encanta tu luz, me encantó tu story, me encantó todo de ti. Te amo. Muchas felicidades. ¡Bravo, Bárbara! Gracias, Bárbara. ¡Bravo, Cífer! ¡Bravo, Vera! De verdad, siéntense muy orgullosas. Y gracias, Bárbara, porque es súper importante que sigamos reconociendo todos, todas y todes el arte drag. Y ahora sí, es momento de que mencione a las menos de este reto. Paper Cut. La Morraliza. Tiresias. Quienes van al reto de doblaje son Paper Cut. Y también... Morraliza. Ah, no. También tú, Tiresias. Por la máscara, no cumplió. La Morraliza, puedes reunirte con tus compañeras. Está salvada esta noche. Tiresias, tú lo mencionaste. Dijiste que estabas preparada para dar el reto de doblaje. Necesitamos que en este momento te quites tu máscara. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Electra? Micrófono, por favor. Solo... 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 Solo yo... Yo me quiero ofrecer hacer el doblaje por Tiresias. ¿Por qué? ¿Qué onda? Tanto amor. Ella dijo yo los huevos del hambre. Chicas, no le deberían de permitir. No, no deberían. Necesito que en este momento me digan quién lo va a hacer, Tiresias o Electra. Si no se quedara, ella sería la que se tendría que ir y no tú. ¿Estás segura que tú estás lista para hacer el reto de doblaje? ¿Electra regresa a tu lugar? Le rompió la máscara encima. Tiresias, te vuelvo a pedir, por favor, que te retires tu máscara. Papercut. Tiresias, feminosas, ¿están listas para salvar el evento? Pónganse lobas y háganos temblar. Ay, no. Me voy a dar a play. No. Yo tenía una espinita, mi intuición me decía que me maquillara mi cara por cualquier cosa de que me fueran a criticar que traía prostéticos. y por no seguir mi intuición y por no seguir mi intuición, me mandaron a las menos. Cuando supe que me tocaría el reto de doblaje con Tiresias, desde ahí dije, ahí supe, dije, no, ya, esto termina. Pues tengo que romperla. Pongan con quien me pongan. Porque yo no compito, yo no puedo competir con Tiresias. Tiresias es un adiós a la hora del escenario. Y yo soy un simple ratoncito. Tiresias. Gracias. Gracias. Y sé que no solo para mí, para ustedes, para los jueces, para toda la gente que nos está viendo en casa. Mi corazoncito ahorita está estrujado. Pero al final tenemos que continuar. Es momento de que tú tomes la decisión de quién es la que continúa en la más grada. ¿Lo puedo hacer diferente? Claro. Puedes hacer lo que tú quieras. Ok. Ay. Ayúdala. Ayúdame, mi amor. ¿Me puedo poner en medio de ustedes? Bueno, primero las quiero felicitar a las dos. Lo hicieron espectacular, lo hicieron increíble. Su talento, sus ganas, su corazón. Esta vez yo tengo una proteína y voy a sacar esta proteína, Edición Orgullo. Y es eso, es no solamente apoyarnos en junio, es apoyarnos todo el año, siempre, ahora más que nunca. Somos seres humanos y tenemos todos que estar de la mano. Siempre. Sin juzgar, sin nada. Solo con el corazón y con amor. Bárbara, es momento de que le entregues la proteína a la que continúa en la más draga. ¿Quién es? ¿Paper cut? ¿O tiresias? Perdón, paper, 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 paper. ¿Y la que se queda? Paper, paper, paper. No. Perdón. No es que lo haga mal, es que quería ver. Dio mucho paper. Dio mucho, muchísimo paper. Demasiado. Tuvo trabajos súper grandes. Este, creo que en ningún momento fue la menos. Y a mí me gustaría que en otras temporadas dejen de haber invitados especiales. O si los hay, que miren los capítulos anteriores. No. Para ver el crecimiento, para ver el trabajo que hay. Porque a veces, paper creo que no había ido en otros, estamos en el quinto capítulo, no había ido al reto de doblaje. Y creo que, que eso dice mucho del trabajo que hacía paper. Y yo estaba como muy fascinado con todo el trabajo que hacía paper. El que hizo ahora me gustó muchísimo. Una lástima que se vaya. Este... Nada, eso. Y estaría bueno, personalmente, que si un outfit requiere que tenga la máscara todo el tiempo, que esa máscara no se la puedan sacar. Personalmente, va para Tiresias. Que Tiresias, en la mitad de lo que estaba haciendo, se sacó la máscara. Deberían de quedar intactos. No. Alguna regla de que si se te salen las cosas, si te desarmás en el medio del camino, no vale. Deberían de hacerlo así. No. Porque Tiresias tenía todo un coso gigantesco en el coso. Lo mismo que paper. Ahora se saqué todo lo que tenía encima. La máscara la tiré en la mierda. Así todo el make-up. Y sería más liberado para poder hacer las cosas, ¿no? Creo. Es mi punto de vista. Sin tirarle hate a... No soy de tirar hate, sino que yo como espectador les digo las cosas que me gustaría ver. No. Ven, mamá. Te amo. Muchas gracias. Ven. Este es el inicio de tu vida, ¿ok? Bárbara del Regil me dijo que... Que me rendía antes de tiempo, pero... Es que eso era la verdad. Muchísimas gracias por... Por... Por creer en mí. Estar aquí ya es para mí un logro porque, como bien saben, no tengo casa. No... No tengo donde vivir. Pero estoy aquí y me siento orgulloso. Incluso haber ganado un reto y siempre estar en las masas, ¿sabes? Me voy contento porque realmente creí que no iba a llegar. Creí que no iba a llegar ni al primer capítulo porque... No tenía como llegar. Y yo ya me siento muy orgulloso de lo que hice y... Qué bello que me sacara a Tiresias porque... Si hay una persona que pueda admirar es a Tiresias porque la conozco desde hace mucho. Y pues muchas gracias por darme la oportunidad y... Y pues nada. Gracias, gracias. No... No me voy decepcionado. Me voy... Bien. Porque siento que lo hice muy bien. Pero pues me tocó... Me tocó irme. No me voy con la frente en alto porque... Me avergüenza. Me habré salido tan pronto. Llegar aquí fue un camino muy, muy difícil. Y no me voy a cansar de decirlo. Fue demasiado difícil para mí. Muy... Muy difícil. Estoy orgulloso de haber llegado. Ya me he probado toda esta experiencia por lo menos. Nunca se dejen papelitos. Siempre crean en ustedes. Como yo... Estoy creyendo en mí. La cuesta hacia arriba es muy difícil. Pero la vista es hermosa al final. Muchas gracias papelitos. Y... Espero no haberlos decepcionado. Y... Espero me sigan queriendo tanto como yo los quiero. Porque yo... Todo esto lo hice por ustedes. Estoy aquí gracias a ustedes porque... Siempre me motivaron. Pero... Este era mi tiempo y... Y mi tiempo se acabó. Y ya. Ahí es papelitos. Ahí es papelitos. Te quitaros. Ya... Nunca se peいう. Te quitaros. Si. Te quitaros. ¡Mira! Gracias por ver el video. Bueno, como yo les dije en el principio, pensé que quería que sea uno de los finalistas o que llegue más alto, pero bueno, no lo vieron de esa manera. Nada, pocos siguieron como se les pidió. Creo que ahí le exigieron, como se llamaba Papercut, tener el nivel de otra vez de que se vea su traje reflejado. Pero si vamos al caso, creo que pocos y pocas siguieron el estilo. Creo que en eso fallaron, en exigirle a Paper que mantenga el estilo. Cuando no todos siguieron su estilo de drag y supuestamente si era por el estilo de drag que tenían que mantenerse, pocas llegaban. No, eso. De mi parte y al ver eso, que le exigieron como que dejó de tener el papel de Papercut o del drag, de su estilo de drag, muchas... Esas cosas no las entiendo. Porque a veces les dicen que se salgan de su zona de confort, que utilicen otro make-up, que no sea el mismo make-up y que no sea el mismo peinado y que no sea la misma cosa que utilizan. Y después lo critican por... o lo sacan... o lo mandan a las menos por que no está cumpliendo con el reto. Pero bueno. Comentenme qué les pareció. Bueno, tenemos a Tiresias ahí. Espero que aprovechen todas sus siguientes shows y sus siguientes entregas. Así que nada, yo espero mucho más de cada una de ellas. Así que no sé ustedes. Besos, abrazos y nos vemos en una siguiente video de reacción. Besos. Recuerden que me pueden apoyar, perdónenme. Recuerden que me pueden apoyar un montón, algunos si quieren, lo que es el Paypal, lo que es el Mercado Pago, Mercado Valá. O algunos si quieren, lo que es el OnlyFans, lo tienen ahí abajito, que esos son mis ingresos principales acá. Así que nada, si alguno quiere apoyar y tiene la oportunidad, muchas gracias a los nuevos también que han estado suscribiéndose. A los que están, me mandaron, no sé, dos personas que me mandaron este de Paypal, muchas gracias de verdad. Y ahora sí me voy despidiendo. De verdad, corazón, gracias por mirar y gracias por compartir. Gracias por estar conmigo.